Mi closet parece una bodega Tengo un cuarto entero pa' las Jordas Yo me compro la que se me cruce No me fijo, el precio no me importa Mi closet parece una bodega Tengo un cuarto entero pa' las Jordas Yo me compro la que se me cruce No me fijo, el precio no me importa No me fijo, el precio no me importa Perras quieren nack y traje Jordan Eso no compite en que se jodan No tienes Jordan pues no tienes torta Yo siempre ando activo, soy un bandolero Con la bicha ready por si quieren peo Máquina manejo, máquina en el brazo Máquina de dinero para echar cantazo Tengo toda la merca, tengo gur de ruta Me clave el dinero y me clave tu puta Brillo fino, me brilla en la joya Treinta peine, treinta como Goya Yeyo, moly, moni, perra Ando pa' los míos pero si fronteas hay guerra Mucho lujo, mucho lujo Ya no paso hambre Y al que se interponga se puede manchar de sangre Mi closet parece una bodega Tengo un cuarto entero pa' las Jordas Yo me compro la que se me cruce No me fijo, el precio no me importa Mi closet parece una bodega Tengo un cuarto entero pa' las Jordas Yo me compro la que se me cruce No me fijo, el precio no me importa Yo me bajé, lo trabajé Estaban de party, yo fui y me ranqué Discúlpame, perdóname Si por el lado yo te pasé, yeah De la fucking retro creo que tengo toa Esa mierda nunca va a pasar de moda Donde vaya todos se dan cuenta Yo creo que eso es por la vestimenta Tu a que te dedicas pareces maleante Disculpe mi oficial pero yo soy cantante Mi closet parece una bodega Tengo un cuarto entero pa' las Jordas Yo me compro la que se me cruce No me fijo, el precio no me importa Mi closet parece una bodega Tengo un cuarto entero pa' las Jordas Yo me compro la que se me cruce No me fijo, el precio no me importa Yeah Skitty, 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 Skitty Mejid Dímelo, Cairo Yeah Yorda, Yorda Yorda, Yorda Yorda, Yorda Yorda, Yorda Yorda, Yorda